Pues vamos a ver en este ejemplo cómo sería el análisis RCM de un puente grúa, pero vamos a ver la primera parte, es decir, vamos a ver cómo identificaríamos las funciones y los fallos y esto de la mano de RCM3 nos lleva a que previamente tenemos que identificar las especificaciones. El puente grúa que hemos definido es un puente grúa de tres ejes, utilizando también algunas de las cosas que hemos visto en vídeos anteriores, hemos visto que podemos dividir en diferentes elementos y si dividimos en diferentes elementos el puente grúa, después podremos reciclar muy bien la información por si alguno de esos elementos estuviera presente en otro equipo. Tenemos en primer lugar las vías carrileras, que son vías estructurales unidas a los soportes, normalmente a los pilares de la nave, sobre los que se desplazan las vías traverseras, esas vías carrileras las consideraremos por un lado, por otro lado consideraremos la viga traversera y por otro lado consideraremos el carro. Claro que el movimiento de las vigas traverseras lo vamos a considerar dentro de estas vigas traverseras y vamos a considerar que ahí tenemos dos motor reductores, por tanto nos traeremos también todas las especificaciones que corresponden a motor reductores y eso ya lo tenemos hecho, solo tenemos que trabajarnos la parte de la viga. Tenemos también cuadros eléctricos, así que los cuadros eléctricos alimentarán, tenemos que mantenerlos, así que nos traemos todo lo de cuadros eléctricos y ya tenemos resuelto el tema cuadros. Después vamos a ver cómo hemos trasladado toda esa información a RCM3. Tenemos por un lado las vías carrileras y en las vías carrileras hemos considerado, como vemos, cinco especificaciones que después hemos trasladado a funciones, recordemos que las funciones son lo que realmente nos importa. Nivelación lo hemos trasladado a estar correctamente nivelada, fijación a pilar de soporte, estar correctamente unido a pilar de soporte. Estado de las superficies de desplazamiento, la función será estar la superficie de desplazamiento en correcto estado. Si la superficie tiene golpes, cuando las ruedas vayan por encima van a hacer irregularidades, así que nos interesa saber cómo están esas superficies de desplazamiento. Ausencia de síntomas de corrosión, ausencia de golpes y deformaciones. Eso para las vías carrileras. Para la vía traversera vamos a considerar, por un lado, la propia viga, que son dos vigas normalmente unidas, donde se mueve el carro, pues tenemos por un lado las propias vigas y por otro lado los motores que desplazan esta viga. Así que tenemos que en la viga traversera tenemos nivelación, tenemos también el estado de la superficie de deslizamiento, tenemos la capacidad de desplazamiento sobre las vías carrileras, ausencia de maneras de síntomas de corrosión, ausencia de deformaciones. Pero fijaros que le incluimos algunas cosas. Primero, la velocidad de desplazamiento del carro, la velocidad de desplazamiento de la viga traversera, las limitaciones de desplazamiento del carro, porque el carro cuando llegue a su límite, un final de carrera impedirá que se desplace más de sus límites. Incluso la viga traversera también tiene unos finales de carrera que impedirán que se desplace más de lo que debe. Tenemos los motores de desplazamiento de la viga traversera y tenemos también los motores que son motorreductores y en los motorreductores nos hemos traído todo lo de los motorreductores, todo lo que tenemos ya preparado ahí en nuestros archivos maestros, en el máster, para que después nos lo podamos traer simplemente pulsando un botón, pues voltaje de alimentación, vibración, ventilación, velocidad de giro, sujeción, posición, lubricación, integridad, guardamotor, grado IP del motor, estanquidad del reductor, estado de limpieza, consumo, conexión eléctrica y ausencia de golpes y deformaciones. Todo eso lo teníamos preparado en motorreductores. Nos traemos todo eso y también tenemos otros motorreductores que son los de desplazamiento del carro. Nos traemos todo lo del desplazamiento del carro, también los motorreductores y fijaros que nos salen otro montón, que son las mismas, pero son aplicadas en este caso al carro. Del puente grúa no podemos olvidar todas esas cuestiones generales que tienen que ver con todo el puente grúa. Fijaros, identificación, funcionamiento del mando remoto, funcionamiento del mando local, estado de limpieza general, enclavamiento manual remoto, es decir, si lo estoy moviendo en manual, que no me lo muevan en remoto. Yo lo pongo en modo manual y ya no se puede mover en modo remoto y en cambio si lo pongo en modo remoto, con el mando no lo puedo activar. Pues ese enclavamiento, bueno, el remoto también tiene que funcionar y las características de la carga, es decir, que la carga tenga una densidad, un peso determinado, unas características físico-químicas, pues también será importante que lo considere. Todo eso lo voy desplazando a funciones. Fijaros que tengo por un lado general, por otro lado la viga, los motores que me mueven tanto desplazamiento carro como desplazamiento de viga traversera y tengo además todo lo que tiene que ver con la viga traversera y con la viga carrilera. Tengo además los riesgos, en ese puente de grúa puedo tener riesgo de aristas cortantes y puedo tener riesgo eléctrico, caída de objetos, tendré que identificarlo. Incluso tendré que identificar, creo que aquí lo que nos está faltando es todo lo que tiene que ver con el propio carro, que no está. Pero os voy a enseñar cómo lo preparo. Habitualmente yo lo que hago es en un papel o en un Excel me preparo la lista de especificaciones, de cosas que yo tengo que tener en cuenta para después definir las funciones. Fijaros que en el carro me he preparado esta listita. Capacidad de carga, estado del cable, tipo de cable de acero, mantenimiento de la posición, precisión del posicionamiento de la carga, integridad del carro, carcasas protectoras, estado de barandillas, estado del suelo transitable, normalmente en el carro nos movemos para poder hacer el mantenimiento, estado de escaleras y accesos, velocidad de subida y bajada de la pinza o del gancho, lo que tenga para la carga, estado del gancho y la unión gancho-cable. Estas son las que yo me preparo y ahora las voy transcribiendo porque estas son específicas de un puente grúa, no las tengo de momento en el máster. Una vez que ya tenga todo hecho, le pulsaré un botón y me lo llevaré a los maestros para que si otro día tengo otro puente grúa pueda traerme todo lo de este puente grúa y adaptarlo al nuevo puente grúa. Bueno, pues ahora yo primero me creo en papel o en un Excel o en algún sitio, las escribo y después voy transcribiendo, voy pasándolas y voy generando la función y el fallo. En este caso no están metidas todavía porque quería que vierais dónde nace todo. Y ahora, una vez que ya tengo la especificación, que lo he convertido ya en función, dándole la forma que nos propone la norma SAEJ-1011, es decir, verbo más sujeto en su caso y en su caso el predicado, la acción que hay que hacer con ese verbo, pues fijaros que hemos transformado nivelación en estar correctamente nivelado. Fijación a pilar y soporte, estar correctamente unido a pilar y soporte. Estado en la superficie de desplazamiento, estar en la superficie de desplazamiento en correcto estado. Bueno, pues así, voy a abrir esto un poquito para que leáis mejor los textos y así he ido poniendo todas las funciones de un puente grúa. Fijaros que las funciones de un puente grúa son muchas, pero si yo identifico las funciones, me es facilísimo, en el vídeo de la especificaciones, me es facilísimo identificar las funciones. Voy trasladando todas, os lo voy pasando todas para que después si queréis parar el vídeo y copiar o hacer cualquier cosa, pues podáis tener tiempo suficiente para poder pararlas. Bueno, fijaros que son unas cuantas y que además nos faltan algunas, nos faltan todas esas que he dicho del carro y algunas que tienen que ver con algunas funciones. Por ejemplo, ¿qué nos falta? Quiero que le echéis imaginación, quiero que completéis este trabajo. ¿Qué le faltaría? Pues por ejemplo, se me ocurre que si tenemos dos puentes grúa funcionando, moviéndose sobre las mismas vigas carrileras, pues tengo que tener algún sistema anticolisión que evite la colisión entre los dos puentes grúa. Se me ocurre también que los cables que llevan la tensión hasta los motores son cables que podréis ver que tienen como una especie de fuelle, pero esos cables y esos fuelles y esa correda también tienen que estar en buen estado. Así que tendré que diseñar, tendré que declarar funciones relativas a ese cable. Si en vez de ser un gancho es una pinza, es una pinza que coge algún material, esa pinza también tiene una serie de elementos para abrir y cerrar, normalmente un sistema hidráulico, esa pinza tendrá que estar en buen estado, etc. Así que tendré que hacer todo lo necesario de la pinza, pero esas cositas que me faltan aquí, os las dejo a vosotros para que vosotros podáis practicar y podáis meter esas funciones. Después no os preocupéis que para que podáis verificar si lo habéis hecho bien, en el vídeo en el que hablemos sobre los modos de fallo, todo eso ya estará metido y podréis comprobar si vuestro trabajo ha quedado bien hecho. Fijaros ahora cómo hemos ido declarando los fallos. Si yo pongo aquí los fallos, voy pasando por los fallos, puedo ver tanto las funciones a las que se refiere, aquí veo la función a la que se refiere y aquí veo el fallo. Si voy pasando por todos ellos, voy viendo cómo esta función yo la traslado a fallo, que simplemente lo normal es negarla. A veces hay que, al contrario, viene el negativo y hay que positivarla y en otras ocasiones hay que redactarla un poquito, hay que tocarla un poquitín. Bueno, pues fijaros que en generar aquí casi todos los fallos tienen asociada una sola función, pero fijaros, voy pasando, no estar, la función, estar correctamente nivelada, fallo, no estar correctamente nivelado, no estar correctamente unido a pilares o porte, presentar la superficie de desplazamiento y regularidades, presentar síntomas de corrosión, todo esto, no ser capaz de desplazarse a lo largo de las vigas carrileras. Fijaros, todos los motores, todas estas ya las conocemos de otros ejemplos que hemos visto en los que también utilizábamos motorreductores. Pues de los motorreductores son todas estas, el motorreductor que tiene que ver con la viga travesera y los motorreductores que tienen que ver con el movimiento del carro, pues aquí los tenemos. Y de generales, pues no están todos, pero es que hay algunos, el trabajo no está completado, pues hay que terminar de completarlo. Y después, en el siguiente vídeo, veremos cómo se trasladan, cómo deducimos los modos de fallo a partir de los fallos. Eso veremos en ese vídeo, todos los modos de fallo que tenemos asociados a los diferentes fallos y podremos estudiarlos. Y recordad que también, antes de ver ese vídeo, quizá os convenga ver este vídeo, que se refiere a modos de fallo, a qué significa eso de modos de fallo y a qué modos de fallo son los que tenemos que referirnos y que tenemos que analizar. Así que aquí os dejo también el link hacia el vídeo sobre modos de fallo en ERC.